El Coro de la Pampa 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 Te prenderé más fuerte en mi corazón y no te naceré más. No hay más, se cerrarán las rosas. Mientras tú verás de mí, canterá el vento de cosas más bellas para ti. Hay una chiesa de amor, nascida en medio de los fios. Te esperaré aquí, debajo de las estrellas, y no te dejaré más. Mientras tú verás de mí, canterá el vento de las estrellas, y no te dejaré más. Mientras tú verás de mí, no te dejaré más. Esposi, salveré la nueva vida nuestra. Y los más joyos y rabiosos verán hoy día. En una soffusa aurora, de tenera y dulce paz. Esposi, hoy salverá el sueño y somos esposi. Todo es brillante a nosotros, y los brillantes nos parecen solo infía. Esposi, somos al fin, mi amor, mi amor. Amén. 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 Amén.